y muy bien seres humanos bienvenidos a la siguiente edición de gta 5 vamos a empezar rápidamente con michael y habíamos quedado en ir al psiquiatra estamos acá a la mierda men y antes de empezar me parece que en el gta 5 se pueden poner los trucos digitando el código más bien no poniéndolo en el teléfono vamos a cachar vamos a sacar el el rapid gt pero vamos a hacerlo acá afuera vamos a ver si funciona escribiéndolo acá en el teclado no sé a lo mejor me huele vamos a escribir el rapid gt no aparece porque ya que no aparece porque dentro al menos así que vale verga la vida va a tener que hacerlo en el celular eso sí aquí o que te llamando calma algo me había llegado un mensaje no un mensaje de texto a martín dice mi dinero dónde está no quieres que te viste de nuevo en la próxima vez será mucho peor a de ver que tenemos que ir acá donde el lester me parece este luego parece que el que le da pega a michael para que junte la plata y devuelva a ver vamos a hacer lo siguiente iba a hacer algo iba a llamar a este a este men a él vamos a llamar a ver qué pasa o parece que no me va a contestar y cagando no parece que no vamos a ir con el psiquiatra porque habíamos quedado en el vídeo anterior y vamos después ir donde el lester este recibo no aparece aunque podría en el cócter a ver estamos menos lejos no en teoría no vamos a ir en auto no más para ir matando el pique con el lester vamos a usar el helicóptero porque es mucho mucho pique franklin de momento no tenemos nada con él así que vamos a tener que jugar solamente con con michael yo pensaba que la historia yo pensaba que que la historia de este personaje era se podía hacer de forma individual porque parece que no 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 se puede donde carajo está el psiquiatra podría poder pasar de largo no por acá sin tiro para mí me parece que si voy a poder a proponer a mí me puedo tirar no más carepalo no no es más buena bola voy a ramos caleta camino calma por donde carajo era de ser por acá ah justo acá buena bola come in michael ah ya thanks doc how have you been ah good things been good no actually things ain't been good things been a far fucking way from good I've been acting out that's what you would call it I think right acting out so what exactly has been the problem I'm not good doc not good at all I'm sorry to hear that tell me I don't know I guess we've been having these conversations long enough that I I can recognize a trigger when I see one you know shit that's gonna put me right over the fucking edge like my family my son my daughter my wife especially my wife I mean they just set me right off doc you know there's been this episode you know actually it was a culmination of a series of episodes I pulled this mexican's house right off the fucking hill I mean I think I'm back in it doc I'm back into life I mean I gotta make some money and there's only a couple ways I know how to do it you feel the need to explain your decisions Michael take responsibility so any other violent urges friend yeah even on the way over here I think I killed someone and you know what I don't care I'm sick doc I'm a sick hypocritical fuck I agree which is why you should really bulk buy a batch of sessions a ver qué le pongo eh aceptar consejo a ver me voy a callar I really just want to be happy doc that's so bad okay and what about your sexual behaviors I've been a really good boy doc really good not one problem I'm glad to hear that really glad keep working it this is great I just ain't myself right now doc not since my life went crazy you're plainly addicted to chaos well I'm not sure that's true doc I'm not exactly enjoying myself here you know what I'm addicted to is not getting killed but for some reason I keep getting my ass into situations where getting killed is a little hard to avoid what about the people you kill well yeah but that's not for fun are you sure what exactly are you asking doc am I a psychopath who enjoys suffering or a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules come on we've already had this conversation right I'm neither I'm just a fat washed up jock who can't get his head around the fact that his high school football career didn't play out the way that he planned the only way I'm content and and competent is with a gun in my hand or a price on my head you're very defensive michael do you consider yourself a failure I pay you to listen to my problems I'm rich I'm miserable half the time my kids can't stand me the other half my wife is cheating on me I kill people without remorse doc I'm pretty average for this town really wait a minute that's the shot I think I'm having a breakthrough here doc this this I think no no I know that I'm just terrified that I'm sure you are but that's really all we have time for well la sesión corta see you next time okay ya me parece que viene a puro weas literalmente ya maravilloso mención superada uy nada mal este auto a ver actor desbloqueado ya vamos a dejar el auto de o tayo estacionado donde carajo la ley está el ester el ester el ester y mira cara pero como hasta la mierda vamos a sacar el truco del helicóptero para llegar más rápido a ver denme un segundo cabros para buscarlo ya vamos a poner contactos y el truco del helicóptero es el 199 lo malo que aquí no se puede poner con el teclado numérico del mismo teclado del pc 199 289 289 9633 ya hay vamos a echar esperemos que aparezca aparecerá acá o no al mao parece que no no funciona a ver espérate y si mejor a lo mejor no aparece porque está muy transita esta zona a ver su vez demás vamos a un lado para la playa es que se ve que raro porque en el jet a4 me igual me podría aparecer a ver me voy a bajar acá vamos a agachar si se metiera en la playa lo puedo sacar si no vale la vida ya a ver contactos esta agua del dirigible no sé qué carajo es lester lo malo que aquí no sé bueno los truco tengo que incluir todo de cero es el 199 199 289 96 33 procesando trampa parece que había digitado mal y ahora sí muy nada más este helicóptero y pensé que era más grande como carajo se manejan yo creo que igual a igual que el gta 4 a ver allá son los mismos controles donde carajo está lester está allá hay vox para nada más nada más el perro yo pensaba que era el helicóptero del fbi ahora sí vos perro más más rápido encuentro yo aunque igual me parece que está medio lejos está la mierda este loco pues en medio no sé si el helicóptero es muy lento o esta hueá de verdad está muy lejos o avanza muy yo creo que avanza muy lento encuentro yo a lo mejor el mapa es muy grande que más vamos llegando un guión está por acá el loco o y que complicado este helicóptero no cuidado tengo miedo bájate ya buena bola son y salvo aunque me parece que quiere volver al otro lado oye cagó el helicóptero vale sí sí al fin llegamos oye igual llegamos rápido men más rápido que el auto me va a tener que dar el salto por acá nomás darme la vuelta dónde carajo está el lester debe haber una cosita por aquí no vos dónde dónde carajo está este loco parece que tengo que entrar ah era ahí ¡Suscríbete al canal! As for you, you gotta figure that I never told anyone That instead of gently decomposing in North Yankton You're angrily decomposing in Los Santos with a shrink And a wife who don't love you no more Yeah, well, since you put it like that Wait, shut up a minute. I'm getting an iFind alert That little college boy sack of shit, phony fuck Who? Jay Norris? Yes, that fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat I heard him say that he saved America What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd What the hell are you talking about? You are about to get that white collar gig that you always dreamed of, Mikey Here, take this, uh, fashionably retro weird for a 45 year old man But I cannot let go of the 1980s bag And dress yourself up like a billionaire math genius With low level Aspergers You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life Okay, Lester Get out of here! Call me when you're ready We are about to put the Darwinism back in social Darwinism And brother, it is gonna be fun You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer So we'll go robbing soon I'll find something Just like the old days Vea la tienda suburban en Vinewood Donde queda el mao Vamos a hacer lo siguiente Yo creo que aquí este men va a mandar a este loco a dejarla por acá Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner el truco de las armas por si las mosca A ver Todas las armas Y munición extra Es el 199 Todo empieza con 199 199 Calmado perro 86 8665 87 A ver, vamos a ver que armas me dan A ver, a ver, a ver Como era el agua de las armas No, no era con este Como era el agua de las armas perro No, no, callo Ah, ahí está Oye, ¿tengo el RPG? Sí, guay, yo Uy, pudimos ir en modo RPG Algunos me le estaban pidiendo Le estaban echando de menos Así que Vamos a tener que sacar Robar este auto Uy, te tiene pinta de eclipse Uy, te tiene pinta de eclipse A ver, ¿dónde queda? Calmado No sé Mejor me voy por tierra A lo mejor llego más rápido Uy, nada más el auto Esta cuestión de los trucos Creo que va a ser un poco complejo Porque Tengo que digitarlo No sé si alguien me puede decir Si hay alguna manera De que se guarde Aunque no sé Si aquí va a ser No sé si aquí se puede Como guardar el truco Como contacto Así lo pincho Y listo Porque tienen que estar Poniendo los números acá A cada rato Perro Antes de hacer una Tremenda paja Yo creo que igual Me demoro lo mismo Que con el helicóptero Encuentro yo Uy, nada más los frenos Qué miedo ¿Por dónde carajo es? Este no sé Si es una tienda de armas Ni puta idea ¿Dónde está la tienda? Ah, esta de acá Suburban No sé qué carajo es Suburban Me suena esa palabra Calmado ¿Cómo guardaba el arma? Vamos a Ay, desarmado Ya caché A ver, compra un atuendo Adecuado Un atuendo Un atuendo A ver Chalecos A ver Uy, nada más Encuentro que es más rápido Aquí que elegiría Cuatro A ver, pantalones Short Y ahora vamos a comprar ese Parece que ya se lo compré Ah, maravilloso A ver, ¿qué más? Una camisa o no Camisas Uy, nada mal Uy, pura vintage a este loco A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a poner Yo caché Una playera A ver Uy, mi gusto Es un como medio Medio raro Así se lo encuentro yo Que se ve más Más decente Más hombre Ah, voy a ponerle ese Y ahora sí O no A ver Creo que tengo que comprar Obligadamente un chileco A ver A ver si lo pongo ese Ah, era eso Era eso ya Vea las oficinas De Life in Butter ¿Dónde queda? A ver, vamos a cachar Eh Ya no está tan lejos Ah, yo estaba Con plata Me ropa Nada que ver Ponga O sea que gasté Plata Por las puras No, no, no O sea que no Me ropa Estoy todo Estaba Ahora, ¿me quieres Me arruinar a esta cosa? El prototipo está en el office de la vida de la vida Encontra y Enfite Con el dispositivo en tu agio ¿Las van a dejarme? ¿Por qué no si no Pongas la parte Agrega Hasta que alguien Abre la puerta Y acta Entitled Bien 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 Voy nada mal Puta la wea, men Uy, de repente choco Porque voy leyendo Y es medio difícil leer Y conducir a la B Ve a la puerta de atrás Bájate, hombre Puerta de atrás Debe ser esta Hey Hey Oh, great PM's pushing for more functionality But we are maxed I mean, if anything, we have to strip features Especially if we plan on releasing a fully-deviced update A year later Oh, my You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do You know? I mean, we're talking beta in Q4 Maybe Q3 Look, milestones are one thing But when design is changing its mind seemingly overnight There's not much you can do about it You know what I'm saying? Look, my union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute Do I know you? Yeah, I think so You know, you gotta do something for me Ah, you gotta put it in a ticket Ah, no I'd like to keep this one out of the database If you know what I mean Sigue al programador No puede correr este loco No puede saltar ni lo puedo apurar No puede saltar ni lo puedo apurar Oh, I'm going to take a normal chair I have a terrible... No, no, I'm going to take a normal chair Here you go If you guys let me use the OS I requested This wouldn't be a problem Ah, you've been added on this PC Ah, got any antivirus software? I think so Behind this junk on the left Clicked an NSFW link, bro Bit me on the ass Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems I'll close the pop-ups See what I can do Your son's codes? Start early, bro You write your best stuff in your twins After that, it's just a hack job Yeah, me dice Cierra la ventana emergente Para mostrar el acceso directo al antivirus Oh, pero está lleno de virus, boom, man You want to take a break for some air guitar? Give me the wink, bro See, I don't hear the manual on me Okay, we got some space I'll try to boot up this antivirus And we scan There it goes Oh, la gacha de virus, por loco Might be why I get all these migraines Seriously, it might be why My son probably wrote this That little shitbag Eh, supongo que tenemos que poner aquí a exterminar, ¿o no? And that should do it Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote? Mimes are gonna blow A ver, manipula el prototipo ¿Dónde carajo está el prototipo? Me parece que está por acá Oh, nada más los servidores men Oh, nice Sal del edificio Uy, si cae la mochila de esto Pon men No sé qué carajo acaba de instalar este loco ahí No puedo hacer correr el mono Por donde carajo está algo por acá, yo cacho Ah, gracias Ya, a ver, ve Ve la presentación en casa de Michael Ya, tengo algún vehículo por acá Negativo, ¿no? Lester, las cosas están en el prototipo Voy a casa para ver el keynote Teabag time, my friend Lester, ¿dí you hear me? ¿Are you playing that game? Ya, ya, sorry, the phone is rigged Now, what's your problem, you don't like shooters? They're all the same Besides, you know me I'm a movie guy Classic Vinewood Classic Vinewood ended 30 years ago Now it's just superheroes, romantic comedies and remakes None of which interest me Hey, I believe this country can still make interesting movies There's no better way to define American life And a two hour plot In which the hero looks good And defeats evil Yeah, whatever you say Enjoy yesterday Anyway, just call the device after he's unveiled it And then we'll talk Ya vamos a robarle el auto a este loco Bájate No hay nada mal ¿Qué dice Corvette? Ah, coquete dice Uy, nada mal el auto Tiene toda la pinta de un Corvette Ya vamos a ir a la casa de Michael Uy, nada mal el auto Uy, bastante rápido Cuidado Puta, la hueá me va a ser, casi Vamos a guardarla Por si la... Puta Ya, vamos a guardarla ahí Por si la mosca En caso de que lo llegue a necesidad Uy, me salió un ícono ahí Medio raro A ver Creo que es por acá A ver, usa L para cambiar de canal Usa para cambiar el volumen Para cambiar de vista Ah, ya Vamos a cambiar el canal Calmao Espera que Jay Norris saque el prototipo de teléfono y llámalo Hey Hey, this company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Careway Today, you're about to witness a new phase Full on weapons grade, red alert, world domination We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process And we have one of the youngest workforces in the world And we have one of the youngest workforces in the world An average age of only 14.4 years That's not just impressive, it's revolutionary Today, right here, we're about to make the next step Prepare to witness The future Go, 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 go Creo que se lo va a hacer explotar, ¿o no? ¿Quién era este loco? Espérate. Creo que era Jay Norris, ¿o no? Yo estaba esperando como weón, ya, maravilloso, misión superada o no, me parece, me parece que la fracase, ah, superada, maravilloso. Expandir, tiempo de misión, ah, ya, aquí usé trucos, ya, buena bola, a ver, Michael puede cambiarse de ropa, ah, ya, ya caché, uy, yo estaba aquí esperando como weón, yo cacho que este loco le iba a llamar de forma automática. Ya. Ya, 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 ya que vamos a hacer. ya tenemos que ir donde leicester a ver calmado aquí me escuché al el cabrote a ver que tenemos tenemos aquí no sé qué carajo es un garage de bainwood tenemos al esther tenemos a franklin y no tenemos a nadie más ya vamos a continuar con el esther pero vamos a hacerlo en el siguiente vídeo así que eso cabros nos veremos a la siguiente edición de gta 5 muchas gracias por ver amigos míos y antes de irme voy a probar el modo rpg a ver vamos a callar el rpg calmado como ahí está no me voy a ir sin probar el rpg porque a lo mejor entero bueno claro pero me voy un poco más atrás voy por acá a ver o nada mal no es como tan exclusivo como el gta 4 pero a la mierda ahora sí adiós noGE yo 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 ¡Gracias!